Amor, sino más, románticos, enamorados, ganas, ganas de amor. Amor, sino más, románticos, enamorados, ganan, amigado, imaginamos la常ada No reconozco bien, son los bonitos rechos, no me haces creer, no me haces sentir que esto es verdadero Y no me digas así, tú eres la vida de mi vida, que te vas a enamorar Porque nadie te besará, que te tocará, que te dará el amor como lo hago yo Que te vas a enamorar, porque nadie te besará, que te tocará, que te dará el amor como lo hago yo Tira manos, arregla Con sentimiento Garras de voz Hacemos el amor, no podemos creer, estamos enamorados, no estamos ligados Por eso mi cuerpo, no reconozco bien, pasamos por tus dedos, no me haces creer, no me haces sentir que esto es verdadero Y no me digas así, tú eres la vida de mi vida, que te vas a enamorar Porque nadie te besará, que te dará el amor como lo hago yo Y no me digas así, tú eres la vida de mi vida, que te vas a enamorar Porque nadie te besará, que te dará el amor como lo hago yo Y las palmas arriba Eso Eso Bueno, ¿cómo lo está pasando?